Para muchos jóvenes fue el tornado que asoló la Habana en enero de 2019 el que le dio notoriedad al Hospital Ginecobstétrico 10 de Octubre, conocido popularmente como Hijas de Galicia. El hecho sigue vivo en los testimonios de quienes estaban allí. Y vino por esta esquina toda esta cristalería para estar nosotros corriendo con los niños. Hay una enfermera que dice, ¡ay, si los niños, si los niños! Con las luces de los celulares, con las luces de los bomberos que llegaron con sus lamparitas, tratar de luchar con los familiares que regresaban, porque regresaban desesperados para saber cómo estaban sus familiares. De la magnitud del desastre y de la entrega profesional para afrontarlo, puede dar fe Lixi, la madre de aquel niño que nació casi en medio del tornado y al que muchos conocimos por televisión. Los papeles, los aire acondicionados, se sentía que todo aquello, y todo el mundo le dijo, Entonces yo, bueno, como usted sabe, que me metí debajo de la mesita para proteger mi bebecito, que gracias a Dios está bien y fuerte, y gracias a los médicos también. ¿Cuál es tu nombre me dijiste? Tornarita, pinaza, uranga. ¿Y por qué te dicen así? Porque yo nací en un tornado. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué pasó el día en que tú naciste? Sin embargo, la historia de la institución es mucho más antigua, al punto de que este 24 de enero cumple 100 años. Entre los guardianes de esas memorias está Vicente Barro, nieto del presidente de la Sociedad Gallega que fundó el hospital. Primeramente se conformó ya a principios del siglo por los emigrantes que venían de España como un sanador de protección. Primeramente inclusive era de hombres. Ya en el año 1914 empezaron a venir muchas mujeres de Galicia también. Y entonces se hizo una sala y se le llamó Concepción Arenal. Se le puso el nombre de esa feminista gallega también. Pero ya en el año 1924 cuando se funda ya definitivamente esto como hospital, el 70% eran de naturales aquí de Cuba. Después de eso la historia narra otros sucesos distintivos de un hospital que acoge la segunda mayor maternidad del país y es centro de referencia en patología de cuello y atención al neonato menor de 1500 gramos, lo que supone redoblar los cuidados intensivos. Tenemos niños de 28 semanas que bastante malitos lo hemos tenido y bueno, la satisfacción de nosotros es que nos damos lo mejor y hemos recogido el resultado. Y este trabajo con el bebito es fruto del esfuerzo de muchas enfermeras, de muchos técnicos laboratorios, especialistas en radiología. Aquí nosotros hemos llorado cuando un niño no va bien y lo he palpado y he visto al enfermero enfermarse porque no le mejora al niño, porque aquí se hay que poner corazón. Sin embargo a veces las cosas no salen como estos profesionales quisieran y han fallado protocolos de actuación sanitaria como en febrero pasado cuando fallecieron 10 niños prematuros por diversos motivos y mucho lo sufrió Joannia como madre. Ahora volvimos a encontrarla aquí a punto de dar a luz. Estoy deseándolo desde hace mucho tiempo y a pesar del miedo y todas las cosas que han pasado, uno lucha por lo que quiere y eso es lo que estamos haciendo. Días después de esa entrevista, nuestro equipo volvió al hospital y participó de una cesárea que revalidaría la confianza de Joannia en el sistema de salud, la pericia profesional y el humanismo de su gente. ¿Venciste los miedos? Vencí los miedos, ya, ya, esto es un sueño hecho realidad. Gracias a todos los médicos, a todos los que estaban conmigo en este momento, muchas gracias. Hay muchas alegrías diseminadas por aquí, aunque pocas como la de Joannia o la de este padre que se escondía de nuestra cámara y anda feliz con su niña y agradecido con su esposa. No fue en saludo a este centenario, pero vale destacar que los técnicos del hospital lograron rescatar los equipos de la lavandería apelando a la innovación. De tanto esfuerzo, mucho sabe Ivón. Gracias. 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 Y mayor reconocimiento que puede tener un médico. Son estos los rostros que cuentan la historia de Lijas de Galicia, el primer nombre que recibió un centro amigo de la madre y el niño. Y estas, las imágenes más alegres que nuestro equipo ha filmado en el centenario del hospital. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias. Como vemos, Rey, varias historias que cuenta este hospital.